Es la mayor disputa en la historia de la Organización Mundial del Comercio. Ahora se decide que Washington puede apuntar a bienes europeos por valor de 7.5 mil millones de dólares. El caso involucra un enfrentamiento de 15 años entre los rivales Airbus y Boeing. Pero el presidente de los Estados Unidos se apresuró a tomar el crédito por la victoria. La OMC ha sido más buena con nosotros desde que soy presidente, porque entienden que los que están robando a Estados Unidos no pueden salirse con la suya. La decisión llegó un año después de que la OMC dictaminó que Europa había ayudado ilegalmente al gigante de la aviación Airbus con subsidios para aventajar a su rival estadounidense Boeing. Pero la administración Trump dice que no limitará sus aranceles a la industria aeroespacial y que a partir del 18 de octubre apuntará a productos de la Unión Europea como quesos, aceite de oliva y whisky. La medida amenaza a condensar aún más las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y la Unión Europea luego de la escalada de aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha amenazado con una respuesta inmediata. Si alguien impone aranceles a nuestro sector de aviación, haremos exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Un funcionario comercial de Estados Unidos dijo que eso sería ilegal según las normas de la OMC. Pero Bruselas tendrá la oportunidad de tomar represalias en unos seis meses. Para entonces se espera que la Organización Mundial de Comercio decida cuánto puede imponer la Unión Europea en aranceles de acuerdo a otro fallo ya emitido en contra de Boeing.